Mentiría si dijera que he olvidado Aquel tiempo que feliz pase a tu lado Mentiría si negara que he llorado Desde el día que me dejaste abandonado Tu abandono me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante y eficaz la medicina Que si hoy vuelves te regreso de la esquina Me curé, me curé de mi acongoja Me curé, me curé de tus agravios Me dejaste con un mal sabor de boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Tu abandono me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante y eficaz la medicina Que si hoy vuelves te regreso de la esquina Me curé, me curé de mi acongoja Me curé, me curé de tus agravios Me dejaste con un mal sabor de boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Tu abandono me causó, me curé de mi acongoja Me curé, me curé de tus agravios, otros labios Me curé, me curé de tus agravios, otros labios Con un saludo a mi gente de Centro y Sudamérica Este sabor colombiano, mira Mi gente de México ¡No! 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 ¡No!